¡Hola Peques! ¡Hola Peques! Hoy vamos a enseñar... Eso, vamos a enseñar lo que nos han traído los reyes. Nos han traído un montón de cosas. Unos cínipollos. Venga, empezamos. Espera, que vamos a ir sacándolo aquí. Lo vamos sacando aquí, para que lo vean. Venga, empezamos. Nos han traído... ¿Qué es esto? Es un móvil teléfono de la patrulla canina. Un teléfono de la patrulla canina. Sí. Luego a papá... Me han traído... Me han traído... Espérate, vamos a abrirlo. Me han traído... ¡Una flauta! A mí también me han traído una flauta. ¡Una flauta! A mí también me han traído una flauta. Es muy chula. ¿A que sí? A mí también me han traído una flauta. Claro, a mí también. Luego un paraguas. Luego a... ¿A ti te han traído...? A mí me ha traído esto. Es... El paese... El pin y pon. El pin y pon. El pin y pon. Venga, lo ponemos por aquí. Venga. Luego a mí me han traído... Mira. Una bandolera... De Star Wars. ¿A que sí? Sí. ¿Qué más te han traído a ti? A mí me han traído... A mí me han traído... Esto, por ejemplo. A mí me han traído un saco para... 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 Pretener un desayuno para el colegio. Un saco para el desayuno para el colegio. Un saco para el desayuno para el colegio. Que es de la patrulla canina. Patrulla canina. Venga. A mí me han traído... Esto. Un Monopoly del Assassin's Creed. ¿A ti te gusta? Sí. A mí me gusta mucho. Venga. Ahora a ti. Te han traído también. ¿Qué te han traído? Te han traído. Te han traído un abrigo muy chulo. Es una casa chilena. Claro. Un abrigo muy chulo, muy chulo. Tu papá y mi amigo. Venga ahí. ¿Que yo soy tu amigo? Claro, no voy a hacer tu amigo. ¿Que yo soy tu amigo? Luego a mí me han traído... Esto. ¡Un catoncillo! Bueno, uno no. Tres. Uno, dos, y... diez. Tres catoncillos. Porque claro, hay que cambiarse los catoncillos cuando uno se ducha. Y no. Bueno. Venga. A ti también te han traído... Te han traído esto. Te han traído esta. Esto es muy chulo. ¿Qué es esto? Esto es un... ¿Qué? Una mochila de Lola por la Lola. ¡Una mochila de Lola por la Lola! Sí, a mí me encantan todas las exploradoras. A mí también. Un día lo que hacemos, que las vimos, todo lo que hay y jugamos. Y hacemos un vídeo. Pero hoy vamos a abrir. A ver, después las vimos. Ahora. Claro. Venga, vamos a poner este. Vengo a jugar con los tiranos. Aquí. La papá y mi chai. Venga, también te han traído esto. También te han traído este. Te han traído un montón de cosas. Este año nos hemos portado muy bien. Hoy nos han traído, mira. Nos han traído esto. Esto es... ¿Sabéis lo que es? A lo mejor lo saben. De la veterinaria. Sí, pero ¿de qué es? Es un disfraz de la doctora Juguetes. Para cuando pudimos hacer de veterinarios con Goku y con Lola. Para que sí. Para que sí. Para que no me ha caído. 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 Esto no me ha caído. ¿Qué es esto? Esto es esto. Vamos a ponerlo aquí, para que se vea. Esto es esto. ¿Qué es esto? Es un maletín de la doctora Juguetes. Es verdad, el maletín de la doctora Juguetes. Está muy chulo. Trae un montón de cosas. Yo quiero abrir. Trae un bolso. Bueno, el bolso es el maletín. Trae una jeringuilla. Para escuchar el corazón. Trae la muñeca. Porque así podemos escuchar el corazón de la muñeca. Y trae. Yo quiero jugar hoy. Hoy jugamos. Venga, vamos a ponerlo. Vamos a jugar hoy. Aquí. Aquí, para que se te vea mejor. Porque si no, no se te vea. Venga, ahora a mí. Este es para Laura y para mí. Magia portal. ¿Esto para qué sirve? Para hacer magia. Para hacer magia. Trae un montón de trucos. Un día os enseñamos cómo se hacen los trucos. Seguro que son divertidos. Luego también te han traído. A mí me ha caído una mini. Una mini. Es muy bonita que sí. Una mini. Aquí. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Estos son braguitas de la patulla canina. Son braguitas de la patulla canina. Porque también trae tres como papá. A papá calzoncillo. Y a ti, braguitas. Y ya. ¿Vale? Claro. Ya me voy a luchar y me las voy a poner. Para estrenarlo. Yo me voy a poner una braguita de la patulla. Luego nos han traído esto. Estrenarlo. Esto tiene pinta de ser muy chulo. Sí. Es una pasta, una masa, que tienes que amoldar. Y cuando la amoldas, tú haces la forma y trae ojos. Y le pones los ojos y luego la pintas. Y puedes hacer el animal que tú quieras. A ver si se ven. Ahí se ven los animalitos. Y trae ojos, trae un montón de cosas. Y luego la pintas y lo vemos. Y luego la pintas y lo vemos. Y luego también se han traído esto. Es muy bonito. Un traje de Minnie con el pantalón de Minnie. Y luego también. Y luego nos han traído esto. ¿Qué es eso? Patrulla canina. Todos a una. La linterna de la Patrulla canina. Haces así y al lugar. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Mira. Sale Skye. Y marchan. ¿Qué más? Más cosas. Ahora nos han traído un montón de chucherías. Mira. Mira, nos han traído Bueno, falta este Este también es muy chulo No se ve muy bien, pero es muy chulo Este sí lo podemos abrir Porque hemos jugado hace un ratito ¿A qué hemos jugado? Para colorear Un montón de pinturitas Y es acuarela Que es sin agua Está muy chulo Y esto para pintar está muy bien Porque no mancha Que no se rompe el papel Y no se rompe el papel Porque en la acuarela muchas veces el papel se queda mojado Y se queda feo, pero mira Quedan perfectos Las hemos coloreado hace un ratito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay más cosas? Esto es Ah, lo mejor Bueno, faltan dos cosas, mira Esto es muy chulo y es chocolate Nos han traído un montón Esto es chocolate Toma, enséñalo Nos han traído este Que es de la sirenita La sirenita Este que es de Frozen O Frozen Según como diga la onda Este, ¿qué es este? Es de Pluto Pluto Esto es para colorear Utilizaremos las acuarelas Ah, pero mira lo que trae Pegatinas 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 Nos vamos a divertir un montón A mí me gusta el pato donald Te dice ¡Joder, soy pato donald! Más o menos Un poquito mejor Pero el pato donald me gusta un montón A mí me gusta Luego Nuestros favoritos Son dos Este Este ¿Qué es? ¿Qué es este? ¿Para qué sirve este? Para hacer tatuajes Para hacer unos tatuajes En las manos Y los brazos Dibujamos Porque dibujamos Un dibujo con rotuladores Claro, se dibuja con rotuladores Y te lo pones en las manos Es que tiene que ser chulísimo Y mi favorito Porque soy Un poquito friki Ah, bueno Tendré otra cosa más Que no la tenemos aquí No sé dónde están Unas zapatillas De Mario Bros ¿Verdad? ¿Esto? Y el mejor de todo Es este Es este Chan Tatatachan Tatatachan Y es ¡Eeeeh! ¡El Mario Kart! Es un escaletri De Mario Kart Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a montarlo ¿A qué sí, Laura? Sí ¿A cómo vamos a hacer ahora? Yo quiero jugar a este ahora ¿Con cuál juego en el primero? ¿Con cuál juego en el primero? ¿Con cuál juego en el primero? Con este Bueno, jugamos a este Con este ¿Vale? De nuevo Cuando jugamos a este Ah, pues nos falta La chuchería Mira Estos son las chucherías Que los han traído Fijaros Mira Nos han traído Dos bolsas de chucherías Una bolsa De esponjitas Luego Regalí Que el Goku Se ha intentado comer uno Luego Pulpitos Una bolsa de pulpitos Luego Luego este Luego este Nos han traído Unos crepes Que también están muy ricos Esos son Unas gominolas Unas gominolas Ponla ahí Aquí, ponla aquí Luego nos han traído Unos huevos kinder De los vengadores Y luego Estas galletitas Galletitas Se han traído Un montón de galletitas De estas Son de mercadona Nos gustan un montón Han caído Estos son chocolates Kinder buenos Un montón de kinder buenos Estos son kinder buenos Y estos son kinder marcadona O mercadona bueno ¿No? Moneditas Moneditas Nos han traído Un montón de moneditas ¿Sabes? Han caído Un montón de moneditas Un montón de moneditas Un montón de moneditas Un montón de chocolate Barritas de chocolate Que son Kit Kat Donuts Porque son también De mercadona Más galletas Más galletas Luego nos han traído Huesitos Ah que ya lo han enseñado Tú Pues dímelo Que no me entero Estos también Pero ponte de pie Ay que si no lo ven Luego nos han traído Barritas de chocolate Más Porque como estamos muy delgados Más chocolate Más chocolate Mira Chocolate 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 Más chocolate Más chocolate Una locura Más chocolate Más chocolate Más monedas Nos hemos portado fenomenal Más monedas Más monedas Más monedas Y más galletas Más galletas Y esto es lo que nos han traído ¿Verdad? Pero una pregunta Para que los niños vean Si a lo mejor es Porque ¿Tú te has portado bien? Si Mírame ¿Seguro? Esa cara es de regular A veces ¿Tú? Sí, yo te portas bien Me porto bien Es verdad ¿Y yo? ¿Yo cómo te porto? ¿Yo me porto bien? ¿Sí? Bueno Otro día Vamos a coger Todo De uno en uno Claro Porque si no Es una locura Y vamos a ir enseñando Cómo jugamos Eso sí En los vídeos Hay una cosa Hoy hay un montón de tucherías Y hay un montón de juguetes ¿Vale? Yo nunca quiero hacer vídeos de juguetes Si veis Siempre que hacemos un vídeo Siempre jugamos ella y yo O jugamos con Lola O jugamos con Goku O nos inventamos un juego Os voy a explicar por qué Rápido Nunca quiero hacer vídeos de juguetes Porque me parece muy mal Que haya en internet Millones de vídeos En los que la gente Abre juguetes Simplemente por el hecho De abrirlo Y eso no me parece Una buena forma Ni de que ella Ni de que yo aprendamos Entonces Nosotros no vamos a hacer nunca Vídeos de juguetes Si lo hacemos Son con juguetes Que tenemos O con juguetes Que nos ha traído Los Reyes O Papá Noel Pero hacer vídeos de juguetes No es lo que queremos hacer ¿A que no? Así que vamos a hacer ahora Vídeos de juguetes Porque nos han regalado juguetes Pero Más adelante Jugaremos lo típico Con Goku Cocinando Cantando Porque la mejor diversión Somos nosotros ¿A que sí? Jugando no Jugando con juguetes No Tenemos que jugar tú Y yo Jugando con juguetes Eso es Una pregunta ¿Tú qué prefieres? ¿Tener todos estos juguetes O tenerme a mí para jugar? Yo ¿Tú qué prefieres? Jugar contigo Claro ¿Y yo jugar contigo? Un beso Que te quiero mucho 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 Bueno Vamos a decir adiós a los peques Adiós Adiós peques Adiós peques Escríbete a mi canal ¿A qué esperas? Adiós peces Adiós peces Adiós peces Gracias.